Como todos los miércoles, la pregunta de rigor es si vamos al cine. Hay muchos estrenos y hemos elegido algunos para contarles qué va a llegar a las salas comerciales a partir del día de mañana. Vamos con la taquillera sin lugar a dudas. Hablamos de Terminator, Destino Oculto o Dark Fate en su traducción en inglés. Bueno, interesante porque se vuelven a juntar algunos personajes entrañables, si se quiere. Obviamente Arnold Schwarzenegger hará de este Terminator, que es una especie de máquina, pero también con mucho de humano, en una evolución de la máquina, también algo interesante para ver. Linda Hamilton, que vuelve en el rol de Sarah Connor, y todos van a estar bajo el ojo de James Cameron. Recordemos que estuvo atrás de las primeras Terminator. Bueno, lo cierto es que se espera que sea una gran película. La crítica ya ha hablado, hay muchos que dicen que es una película digna de lo que resultó siendo la saga, en cuanto a efectos especiales y en cuanto a temática, y hay otros que dicen que es realmente una burla. No hay grises entre las críticas. Así que les quedará a ustedes que están del otro lado decidir si la ven y qué opinan al respecto. Vamos con la animada, la vuelta de un clásico. Se trata de los Locos Adams, esta familia tan normal, que vuelve en época de Halloween. Y lo que tiene de interesante es que va a proponer qué sucede cuando esta familia demasiado extraña decide insertarse en el mundo supuestamente normal. A partir de allí, una relación entre Merlina y una compañera de la secundaria va a empezar a desnudar conflictos desde una perspectiva súper cómica. Interesante y muy linda la propuesta. Vamos con la de terror. Atención con esto, no estamos muy acostumbrados a que el cine en Argentina se vuelque hasta este género. Pero arranca Crímenes Imposibles, protagonizada por Federico Bal, una película que narra la investigación de un detective reconocido por resolver casos que se da con crímenes realmente imposibles de resolver. Y a partir de allí, una asesina impensada, una novicia. Y después de todo esto vamos a empezar a ver algunas similitudes que tienen que ver con la cuestión de los exorcismos. Interesante la propuesta, por ahí poco creíble, pero pueden verla. Y bueno, si les gusta el terror, es una película como para tener en consideración. Y vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!